tenemos información que bueno que nos va a dar un poquito a través de la Secretaría de Turismo Municipal el Ayuntamiento de Morelia anunció que el resultado de una encuesta realizada decenas de turistas que visitaron la capital Michoacán en el periodo vacacional dos mil quince le dieron una buena calificación al municipio al cumplir con las expectativas previstas para este año sobre los resultados que este perfil arrojó Enrique Rivera Ruiz titular de la dependencia destacó que la calidez de los morelianos es lo que sobresale de cualquier estadística y con lo que los turistas se llevan una buena imagen de la ciudad Rivera Ruiz agregó que el turismo que visitó la ciudad en este periodo fue en un 86 por ciento de origen nacional un 14 por ciento extranjero los visitantes nacionales del distrito federal siguen ocupando los primeros lugares seguidos por Jalisco y luego los propios michoacanos de los encuestados más del 50 por ciento anunciaron que se hospedaron en un hotel lo que ayudó a fortalecer el ámbito económico dentro del primer cuadro de la ciudad promoviendo el consumo en los restaurantes bares y comercios el funcionario agregó que el promedio de estancia de los encuestados fue de cuatro noches lo que fue evidente sobre todo los fines de semana en el primer cuadro de la ciudad ya que se notó una gran afluencia de personas disfrutando espectáculos como el encendido de la catedral y haz del centro tu domingo asimismo el director de turismo de esta dependencia carlos garcía refirió que durante los siete fines de semana de este periodo se llegó a tener ocupaciones cercanas al 80 por ciento lo que afirmó habla de que la percepción ha sido positiva ya que la gente está volteando los ojos otra vez hacia morelia cultural al morelia de la diversión los funcionarios coincidieron en que es una es de un agrado enorme el proporcionar estas cifras ya que al inicio de esta gestión de esta gestión se encontraban en alrededor del 40 por ciento actualmente la secretaría está entregando cantidades o sea ha aumentado en 18 por ciento el número de visitantes a morelia en los últimos años porque ahora nos dicen que fue del 58 por ciento ya la ocupación en la ciudad binadi está otra no ¡Gracias!